o nicha lo tigre de batería en un 61 por ciento señores aquí tenemos el nuevo y flamante samsung galaxy a 52 tanto foco siempre priva como que da problema ahí como pueden ver galaxy a 52 en una prueba de rendimiento jugando al free fire no quiero sexo quiero free fire vamos a enseñar señores el tema de los gráficos como ustedes pueden ver estamos jugando con los gráficos en ultra alta resolución alto sombras encendidas y los fps en alto para una experiencia de nada más y nada menos que boludo 60 fps free fire un juego que en el canal le tenemos cariño en el sentido de que bueno free fire es un juego que yo tengo trayéndolo al canal desde que empecé el canal desde hace cuatro años tenemos trayendo free fire al canal lo hemos traído en dispositivos como el ipad sexta generación 2018 ipad séptima generación ipad de octava generación ipad pro 2018 ipad pro 2020 ipad mini quinta generación el diablo calvo en dos dispositivos y boludo sin contar samsung galaxy tab s6 s6 lite a 7 s7 galaxy s9 plus s10 s21 bro de todo de todo de todo y free fire es un juego que pues goza de ese privilegio no que es un juego el cual está muy bien optimizado un juego de los cuales tiene una de las mayores comunidad a nivel mundial por eso por ser un juego que está bien optimizado un juego que tú no necesita básicamente tener como qué lo mejor de lo mejor con respecto a especificaciones y ese tipo de cosas que es un juego bien por eso tiene una comunidad tan tan pero tan grande bueno estamos jugando en equipo mira yo no me había dado cuenta vamos a ver dónde los tigres se van a tirar un site que esto es baila haciendo la aclaración un saco de uno tigre de que hay que manco boludo pero yo tengo el celular y tú no bebé esto es una prueba de rendimiento simplemente vamos a ver cómo se desempeña el juego básicamente 10 11 12 13 14 15 minutos de gameplay y al final ver si realmente vale la pena el calentamiento y todo ese tipo de cosas que yo sé que este galaxy a 52 no nos va a defraudar porque es free fire bro free fire un juego el cual como te digo no no da gran problema alguna de las especificaciones de este celular señores el galaxy a 52 es un dispositivo de con una pantalla de 6.5 pulgadas si mal no me equivoco tecnología super amoled o sea uno de los mejores paneles que puede existir que saben que samsung tiene la milla en ese aspecto los colores se ven súper vibrante como ustedes pueden ver obviamente no es lo mismo que presencial como yo lo tengo aquí los colores se ven súper bien ustedes lo están viendo en un vídeo obviamente youtube le baja calidad a los vídeos a pesar de que ustedes lo estén viendo en 1080 pero se ve súper bien se ve súper bien otra cosa es que éste déjame subir un poco el brillo a la pantalla boludo este celular vienen dos configuraciones de memoria ram y almacenamiento 6 gigabytes de memoria ram y 128 de almacenamiento que en esta ocasión es la versión que estoy jugando 8 y 256 que es básicamente la más pepina el celular más caro obviamente todo esto ambas versiones son expandibles con tarjeta micro sd ya lo que respecta al tema del procesador es un procesador bueno no es lo mejor de lo mejor pero para free fire no vamos a necesitar mucho más estamos hablando del snapdragon 720 g de 8 nanómetros haciendo la aclaración que este es un celular que salió en el primer cuatrimestre del año 2021 o sea un celular que es reciente sin embargo sin embargo samsung hace como dos meses atrás sacó una versión actualizada de este celular que es el samsung galaxy a 52 s en el cual tiene un mejor procesador no sé qué procesador tiene exactamente pero es un mejor procesador así que en caso de que ustedes estén interesados en comprarse este galaxy a 52 yo les recomiendo que pues lo comparen con el a 52 s con respecto al precio porque quizás se puedan llevar una sorpresa positiva a otra cosa es la batería este celular tiene una batería de 4500 mil amperios por lo tanto para el tema de juego y eso no vamos a tener un problema no para largas sesiones de juego loco pero aquí como que suena un carro que es lo que me hubiese gustado encontrar enemigos pero como que está difícil boludo algo de la cual de lo cual yo siempre me he quejado de free fire bro desde el día uno lo que esa gente no mejoraba esa vaina es un tema con la sensibilidad o sea el juego no la sensibilidad los fps por ejemplo el juego va a 60 fps obvio ustedes lo están viendo pero va a 60 cuando el jugador se está moviendo aquí venimos con los 4 de ellos espérate vamos a darle flow 4 de o 4 de o 60 frames pero cuando tú mueve la cámara lo que ese juego se siente a 30 si para boludo se siente se siente como como 30 loco y eso pasa en cualquier dispositivo ya sea ipad sea iphone sea celular android carísimo sea bro porque en diablo no mejorado esa vaina claro la sensibilidad tú la puedes aumentar el jugador te va a ir más fluido cuando uno hace este tipo de movimiento pero no son 60 frames 60 frames nada más el jugador corriendo pero ya oye 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 tuve espé puvep 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 Ey, ese no es vos, ¿no? Ese me iba a matar Le quieren hacer un daño al guau Es mentira, ¿eh? Es mentira Diablo, le quieren hacer un daño al guau Espérate, ¿dónde está la vida en este juego? Ay, Dios mío Carlos, pero tú tienes cuatro años llevando ese juego ¿Cómo tú? Mierda, boludo Se veía Blu-ray el video Carlos, ¿cómo tú no vas a ver? Vi, yo juego free Pero yo nomás traigo la prueba Es el tiempo perfecto ¿Para qué, Carlos? Para que des tu like Suscribir, comentar si aún no lo has hecho Y obviamente puedes hacerte miembro Carlos, ¿cómo me hago miembro? Sencillo, le das a la opción de desunirse Y a partir de tan solo un miserable dólar al mes Puedes hacer miembro de este canal Y ayudar económicamente Más de 1500 videos Un video todos los días Yo tú y no me pierdo eso Es mentira Ah, le quieren hacer un daño al guau Bueno, como ustedes han podido ver, señores Hasta el momento Este Galaxy A52 Oh, shit, boludo El rendimiento en Free Fire Ha sido bueno No esperaba más Bueno, no esperaba menos Es Free Fire, bro Sin hate Vamos a ver la batería 58% Empezamos con un 61% Ya, o sea, que 9 minutos de video Se ha descargado un 3% Bueno, no tan mal No tan mal Y al momento de yo subir este video En el canal Está disponible O en caso de que no lo esté O en caso de que no lo esté Pues solo es cuestión de tiempo En comprarte este celular Pues puedas ver, ¿no? Como es el rendimiento Haciendo la salvedad Como te dije Que Samsung sacó una versión actualizada El A52s Así que Yo te recomiendo echarle un vistazo Ya que la diferencia de precio No creo que sea mucho entre una y otra Pero hasta el momento Este celular No ha dado ningún tipo De problemas ¿Qué es lo que he volvido? ¿Dónde están la gente? Para emoción Le quieren hacer un daño al guard Ok, volvimos de nuevo, señores Sí, porque tú sabes que La gente es pobre como uno Estos celulares nada más Graban 10 minutos A 60 FPS You know Entonces hay que hacer Doble gravitation Y después editation Miren, tiene un arma dorada Uy, para emoción Para emoción Déjame ver qué hay aquí Oh my God Escriban en los comentarios ahí ¿Qué ustedes prefieren? Free Fire O PUBG o Call of Duty Mobile Vamos a ver Porque vamos a ver los tiros Tiene que ver los videos Pero No lo eche arriba Parece falcho Con respecto al calentamiento Bro El celular se siente súper tibio O sea Normal Una de las ventajas De este celular Como siempre De cualquier celular de plástico Como este Como ustedes pueden ver Con respecto al calentamiento Tú sabes El plástico no No se vuelve incómodo Como por ejemplo Celulares de vidrio Que cuando tú estás jugando Por muchas horas Bueno Por mucho tiempo Y se calienta Loco Eso es un bobo Es incómodo De agarrar Por ejemplo Por ejemplo El metal También En los iPads Cuando se calienta mucho Es incómodo Pero en el caso De este Galaxy A52 Al ser un celular de plástico El calentamiento No es un inconveniente O sea Tú vas a poder seguir jugando Normal No es incómodo No es incómodo Y bueno Todo eso se soluciona Ya sea Vídeo plástico Con un case O bueno Mira que nombre Aquí hay pila De munición Boludo O nicha ¿Y cuántos tigres Quedan loco? Ah Solamente Quedan seis Tú a ver Ahora va a venir Un niño rata Va a venir Un niño rata Y me va a matar Loco El Free Fire Tú pero yo te digo Este movimiento Like bro ¿Por qué diablos No mejoran eso Loco? Eso no pasa Ni en PUBG Ni en Cosmobile Estos tigres Deben estar campeando Niño rata Pro Player ¿Por qué? ¿Por qué? Esta vaina dorada Loco Bien La puse un huevo Ahora van a saber Dónde está el lugar Le quieren hacer un daño Al lugar ¿Y qué es esto? ¿Comprar? No Yo no tengo un cuarto Los tigres No están donando Ni se están haciendo miembros Y es fácil Y es fácil ¿Qué caliente es lo que tiene que ver? ¡Eh! Lo que pasa Boludo Free Fire Le quieren hacer un daño Al Gua Cinco gente Y todavía queda Tua esta puta zona No mames Ey Pero esto está peor Que en Warzone Porque en Warzone Con cinco gente Ya Vamos a ver Vamos a ver La batería 57% Está bien Empezamos en un 61% O sea Nada más se ha descargado 4% En 13 minutos O sea Que básicamente Para una partida De Free El diablo El diablo Le quieren hacer un daño Al Gua El diablo Tú estás loco Oye Lo di que va a matar Le quieren hacer un daño Al Gua Quien la me va a matar Loco Ya Me mató Puvepe No Ese es duro Y ya mira Me pusieron con bots ¿No? Me pusieron con gente dura Porque mira Ese tiene un skin Tiene un skin De Guitar Hero Señores Al final 56% Como pueden ver Bro Y este autofocus De perro 56% Lo que podemos ver Es que básicamente Para una partida De Free Fire Se te descarga Un 5 o 6% Aproximadamente Que básicamente Como que lo típico ¿No? Así que Nada Ahí ustedes han podido ver Carlos ¿Vale la pena El A52 Para Free Fire? Pues claro que sí Es un celular Gama media Que les va a dar Un buen rendimiento Como ustedes pueden ver Una pantalla AMOLED Una buena batería O sea que En verdad El rendimiento Está súper súper bueno Así que señores Nada Eso ha sido todo Por este video Espero que les haya gustado Y como siempre Pues no olviden Comentar Suscribirse Y dejar su like Che Ay 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 Espérate Espérate Vamos a ver Los PvP aquí Porque los tigres dicen No Cuando ponen esta vaina El juego se la guía a pila Vamos a ver Los PvP Los PvP 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 Vamos a ver Todo lo que yo te digo Ese efecto de cámara Cuando gira Que se ve como La guía bro No manches Bueno Ese se va a morir Ahí Le quieren así Un daño Al guá Muerto Winner Winner Chicken Dinner Ay 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 Los PvP Y ese dominicano RD Muchos dominicanos Los que jugando Free Fire Ya lo que quede Uno Boludo Con skin De águil Y del top Bueno Bueno Eh 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 Se lo mamó a Drácula ya Onichal Onichal El día Onichal Eh Los tigres Los tigres Los tigres Los tigres Los tigres Pro player Hacker Se es un manco Mira como Enconte Esa rata En vez de salir Dar la cara Boludo Y ahorita Lo matan A este Míralo ahí Encontido Se ve Se ve un glitch Del alma El día Y él va a tener Que salir De ahí Porque Es de tenzona Oh my god Boludo Para emoción Ay 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 Se jodió ya Se jodió Buya Nada señores Eso ha sido todo Por este video Al final Batería en un 56 Básicamente un 5% Eh Por cada partida Está bien Está bien Está aceptable Así que nada Eso ha sido todo Espero que les haya gustado Y como siempre Pues no olviden Comentar Suscribirse Y dejar su like Chequerado Y hasta la próxima Bye bye